El Intendente Municipal, Matías San Rapalini, firmó con las autoridades del SPAR un importante convenio por la cual la localidad de las armas se verá beneficiada con la construcción de las obras de desagües cloacales. Señor Intendente Municipal, Lic. Matías Rapalini, Señor Presidente del Servicio de Agua Potable, Señor Ignacio Gómez, Directora de Relaciones Institucionales, Lucía Eggeravide, Asesora de Presidencia, Gloria Creceri, Asesora de Presidencia, Sofía Parravicini, Miembros del Gabinete Municipal, Señoras y Señores, digan ustedes muy buenos días. Bueno, el gusto de volver nuevamente a las armas, acompañando al Señor Intendente con buenas propuestas para esta localidad, en este caso beneficiosas para todo el partido y sobre todo para ustedes. Estuvimos hace poco tiempo firmando y entregando, acompañando al Señor Intendente la entrega de los decretos de los terrenos y bueno, como decía, volvemos acompañándolo con una buena propuesta para todos ustedes. Este convenio que se va a realizar y que va a ser muy beneficioso para toda la localidad. Pero bueno, les pedimos al Señor Intendente que nos diga unas palabras, es para todos ustedes. Buen día a Ignacio y a toda su comitiva. La verdad agradecerle a Ignacio el acercarse hacia las armas para formar este convenio. Este convenio que se viene gestionando hace mucho tiempo y ustedes acá todos los armados lo saben, porque cuando se hizo la planta de agua, bien, ahí el presidente del SPAR que estaba en ese momento prometió que rápidamente se iban a estar haciendo las cloacas. Bueno, el día de diciembre cuando asumí, y esto era una gran deuda que se le tenía a las armas, empecé a trabajar. Y bueno, Ignacio creo que eran 10 días que estaba y yo ya lo estaba llamando, Ignacio, bueno, para pedirle una audiencia, para plantearle la problemática que teníamos en las armas. Y bueno, Ignacio realmente, amablemente me recibió, estuvimos charlando, bueno, hasta que llegó uno del equipo y me dice, Matías, hay un problema con las armas. Entonces le dije, ¿cuál es el problema? Yo ya lo sabía porque acá el Señor Batistoni ya me había informado que tenía un problema con la bomba. Y bueno, y ahí fue donde me dijeron, necesitamos que nos ayudes para poner la bomba en las armas. Así que bueno, empezamos a hacer las gestiones con Batistoni y bueno, entonces yo le dije, bueno, necesito hacer un canje. ¿Fue así o no fue así? Yo le voy a comprar la bomba, pero yo necesito que usted, el año que viene, estemos armando lo que es las cloacas en las armas. Y él se comprometió y bueno, obviamente que no lo dejé estar. Lo he llamado muchísimas veces y todo mi equipo lo he llamado un par de veces a Ignacio. Así que bueno, realmente contento por firmar este convenio que es tan importante para todos los armeños. Este proyecto que es para todos los armeños es algo muy importante porque están a las cloacas para todas las armas. También quiero agradecer a la señora Marta Alza que endoló un terreno para que se pueda hacer la planta acá en las armas. Así que también quiero agradecer a la señora Marta Alza que estuve la semana pasada y bueno, muy contenta porque se está llevando a cabo este proyecto. Y seguramente el proyecto también de la señora Marta Alza es poder hacer un cementerio para las armas. Así que bueno, estamos trabajando en todo eso. Disculpadme que meta todo, pero es parte de comunicarle a todos los armeños cómo estamos trabajando para ustedes. Y bueno, realmente decirles que estoy muy feliz porque esto es algo que ustedes querían. Y bueno, ya que estamos cumpliendo y agradecer a la provincia, al ESPAR y también a Nación por todo lo que nos están bajando. Y todo lo que en realidad, a un Maipú que estaba tan postergado y también las armas y Santo Domingo, que cuando yo siempre digo, empecé a recorrer los ministerios allá en diciembre, Maipú estaba con una cruz. Y sentir que hoy recorro todos los ministerios y que a Maipú se le están bajando cosas, realmente estamos muy contentos. Así que bueno, agradecer a Ignacio, agradecer a la ESPAR, a toda la gente y a toda la comunidad de las armas por esperar. Nosotros estuvimos tembriando, como le contaba Ignacio recién el otro día. Y bueno, toda la gente lo que me pedía en repetidas casas era que lo que más necesitaban eran las cloacas. Así que vamos a firmar el convenio. Agradecer a Ignacio y a toda la gente. Gracias. 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 Este es el proyecto de todas las arreglas, así que ahora, esperad que le hagan que viene. Si puede ser empezar este año, vamos a tratar de empezar, si puede parece que viene, y puedes empezar a trabajar. Gracias. La verdad que muy contento por firmar este convenio, que realmente todos los salmeños venían pidiendo hace mucho tiempo. Realmente empecé a trabajar cuando asumí como intendente en el SPAR y bueno, tuve la cercanía con Ignacio Gómez, que es el presidente actual y quien vino, se acercó a firmar el convenio. Y bueno, él me prometió que si Dios quiere el año que viene íbamos a tener las cloacas, así que estuvimos gestionando todo el año y bueno, obviamente el venir hoy a firmar este convenio, que es muy importante, no solamente para las armas, sino para Maipú también. Así que bueno, feliz de poder cumplir este gran sueño para todos los armenios. Se han acelerado los tiempos en cuanto a proyectos de obra, incluso en Santo Domingo también les parece estar trabajando fuerte con el tema del agua potable. Sí, 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 sabemos que por el tiempo climático se le ha dificultado mucho llevar las cuestiones, los tanques y toda la historia. Y bueno, sabemos que están trabajando fuertemente para terminar lo cuanto antes, ya que también es tan importante el agua para todo Santo Domingo. Así que realmente, Ignacio, hemos tenido muchas charlas y bueno, obviamente el que ya estemos hoy firmando este convenio es muy importante para todos. Vamos a estar 12 meses tratando de que se ejecute toda la obra. Hay una partida que está designada para el año que viene, pero bueno, la idea es hacer todo el proyecto para que se pueda realizar el año que viene. ¿Y esto es una licitación? Va a ser una licitación, ya se está armando todo el proyecto y a partir de ahí se va a armar lo que es la licitación para que se pueda llevar adelante. Agradecer también a Marta Alza, que fue la vecina de las armas que donó el predio para que se pueda hacer la planta cloacal. Así que bueno, agradecerle a ella y bueno, a toda su familia por esto que hace que quieren tanto a las armas y quiere que las armas puedan tener cloacas. Y te escuché también decir que estaban proyectando un cementerio para la localidad. Sí, este proyecto la señora Marta Alza, ella al donar el terreno, lo que pidió es que se podía hacer un cementerio en las armas, a lo que bueno, nosotros le dijimos que no había ningún problema. La historia era que tenía que hacer, era agrandar lo que es la donación de tierras para poder hacer el predio. Así que bueno, ella contenta, me confirmó que sí, que no había ningún problema siempre y cuando se pueda hacer este proyecto. Felicitaciones Matías. Gracias y bueno, a disfrutar con los armenios este gran logro que es un logro de todos. Gracias.